Y la que sigue está padrísima para mis amigos, para mi familia de Los Ángeles, California, de los ICE, toda la familia que está en Los Ángeles, California, Marcos, ICE y familia, va a esta, ¿cuál sería? Así. ¡Ay no más! ¡Vámonos compadrita! ¡Súbele! Y para muchos que no conocieron, ¿cuál era el mariachi que acompañaba a Javier Solís? Uno de los mariachis, pero ¿con quién grabó más el mariachi? Metepec, y dice así. En mi viejo San Juan, cuántos sueños morqué. En mis noches de infancia, mi primera ilusión, y mis frutas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui, así extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón, pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Adiós, 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 borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Eva Eva